Hola, soy Michael Santos, tengo 16 años y corro en la F4 NACAM, aquí en México, con el equipo Ram Racing. Tengo el carro número 17 del CL RPL Racing. ¿Qué auto manejas y quién te patrocina? Tengo la 4 y me patrocina Gokar Manía. Amigos, soy Emiliano Richard, corro el auto número 20 de Gokar Manía, del CL, del equipo RPL Racing. ¿En qué carro participas, Patricio? En el 9, en el RW. ¿Qué posición tienes? Tuvimos, bloqueamos la primera vuelta en cuarto lugar y la segunda en tercero. Francisco Porto. ¿Qué auto corres, Francisco? 7. ¿Y qué te parecieron estas carreras hasta el momento? Sí, está muy buena. ¿De dónde eres? Brasil. Brasil. Brasil.